El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. La liturgia de este domingo, como hemos escuchado en el Santo Evangelio que acabamos de proclamar, propone a nuestra consideración las bienaventuranzas. Como la palabra lo indica, las bienaventuranzas son la proclamación de las actitudes propias del reino que Jesús ha venido a instaurar, contienen el camino de la felicidad para aquellos que han decidido seguir a Jesús. Recordemos que la felicidad es la máxima aspiración de los seres humanos. En todos los momentos de la historia y en todas las culturas, la búsqueda de la felicidad ha inspirado las acciones emprendidas por la humanidad. Ahora bien, el problema es que cada uno entiende de una manera diferente la búsqueda de la felicidad. Si hacemos el ejercicio de preguntar cómo la entienden aquellas personas que viven bajo el mismo techo o que forman el mismo grupo de amigos, encontraremos un amplísimo abanico de respuestas. Para unos, la felicidad está en la sencillez de vida. Para otros, por el contrario, la felicidad está en el poder y en el dinero. Podríamos poner mil ejemplos de estas diferentes comprensiones de felicidad. Lo que sí no admite ninguna duda es que la propuesta de felicidad que hace Jesús está en abierta oposición con los sugestivos mensajes que provienen del mundo. Detengámonos, pues, en esta propuesta de Jesús, en estas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la línea inspiradora para aquellos que quieren seguir a Jesús. No están escritas o redactadas en un estilo jurídico, como si fueran unas normas que hay que cumplir. Son una invitación de Jesús para encontrar la auténtica felicidad. Los invito a que leamos las bienaventuranzas, pero leyéndolas con los ojos de la fe. Leyéndolas desde el seguimiento confiado de la persona de Jesús. Si lo hacemos así, su significado cambiará radicalmente. Las bienaventuranzas declaran dichosos a personas que generalmente son consideradas como desgraciadas. Jesús hace una propuesta de felicidad para aquellas personas que pareciera que están condenadas a ignorar esta palabra. Si observamos atentamente la forma como está redactado el texto, veremos que en cada uno de los enunciados se da una tensión entre la situación presente que es negativa y la nueva situación que está a punto de germinar. Depende de nuestras acciones que empiece a manifestarse este nuevo orden. No podemos decir que las bienaventuranzas pertenecen a un futuro que empieza más allá de la muerte. Y esta vida, que es de esta vida, se trata de un futuro positivo, amable, que se empieza a construir aquí y ahora. La primera bienaventuranza. Esta primera bienaventuranza recapitula de alguna manera a todas las demás. Es claro que Jesús no dice que los pobres son dichosos por el hecho o el mero hecho de ser pobres. Ni está afirmando que la pobreza es un ideal de vida. Sería una bofetada para los miles de millones de seres humanos que tienen que luchar para sobrevivir cada día. Los pobres en el espíritu son aquellos que han depositado toda su confianza en el Señor y no en los bienes materiales. La experiencia de todos los días nos muestra la volatilidad de los bienes materiales. Hoy tenemos dinero y mañana lo perdimos todo. Hoy estamos bien de salud y mañana amanecemos enfermos. Hoy tenemos éxito en nuestros proyectos y mañana fracasamos. Las seguridades materiales hoy son y mañana desaparecen. Por eso Jesús proclama felices a aquellos que ponen su total confianza en Dios. El que es siempre fiel ayer, hoy y mañana. La confianza en Dios no está sometida a los vaivenes de la vida o de la fortuna. Este camino de felicidad solo tiene sentido en la medida en que tomemos con seriedad el seguimiento de Jesús. Se trata de una propuesta nueva que cambia las reglas del juego de la convivencia humana. Yo quiero invitarles en este día, en este domingo, que al regresar a nuestros hogares, después de haber participado en esta Eucaristía dominical, revisemos en familia cuál es nuestra escala de valores y qué modelo de felicidad estamos buscando. Que esta palabra nos ayude a encontrar ese camino de la felicidad que es Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.